Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video, vamos a usar una textura de silicona es un nuevo producto que nos sacó We Are Memory Keepers el cual podemos poner dentro de nuestro molde de acrílico para simular un efecto en nuestra vela, en ese caso es madera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video